Y arrancamos, invasores, con una información, Luis, de último momento y que tiene que ver con el tema del día, con Marcelo Corazza. Andrea, dale. Habrían encontrado fotos de Julieta, de gran hermano, en el celular de Marcelo Corazza. Muy bien, pero además también tenemos más información debido a que el... ...celular de Marcelo Corazza ha tenido 100 llamadas interactuadas con los otros 3 detenidos. Esto implica que hay una conexión, cambio de información y sobre todo a través de estos llamados se puede demostrar que Corazza no es un cliente, lo que es toda esta red, sino que es todo lo contrario, sino que forma parte del grupo, no cabeza, pero sí soldado. Y atención con esto, Luis Belén, porque no sé si recuerdan que en un momento, y salió al aire esto, Julieta le cuenta a Alfa que alguien le estaría tomando fotos desde afuera, desde atrás de un vidrio. Y aparentemente ese alguien habría sido Marcelo Corazza. Bueno, compartimos el momento en que Julieta decía que había un productor que le estaba sacando una foto en pleno Gran Hermano, mirá. Del celular, se lo juro, me tiró un beso. ¿Y qué es para estar otro? Y aparte le di la cara, nunca le había visto la cara hacia alguien. ¿Qué cara? En la habitación, escuché un ruido y tipo veo, miro, y había tipo un celular pegado así al vidrio, y le di la cara, y como lo miro, y tipo nos estábamos mirando a los ojos, o sea, contacto visual, y me hace... Me tiró un beso, te lo juro por dios, primo, me tiró un beso así, y ahí se fue para atrás y no lo vi más. Le vi la cara con el celular, y como lo miré a los ojos, no le quedaba otro. El celular no está bueno, que aparezca con el celular en el vidrio no está bueno, porque es una foto que te robó a vos, ojo. Nada, debe estar permitida. Que aparezca no está bueno, es una foto que te robaron a vos, le decía Alfa a Julieta. Aparentemente habrían aparecido fotos de Julieta en el celular de Marcelo Coraza, y hoy, esta noche en Invasores, nos visita Martín Pepa, ex participante de Gran Hermano. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, ¿es posible esto que está contando Julieta? Sí, sí, o sea, puede pasar porque vos ves gente, ves reflejos, ves mucha gente atrás. Hoy en época donde los celulares no son como cuando nosotros estábamos en Gran Hermano hace 10 años atrás, se sacan muchas fotos, de hecho va gente a tomar fotos también para el programa y todo eso, entonces vos ves que hay movimiento, no llegás a distinguir, salvo que pase lo que acaba de decir Julieta, que te pongan el celular, porque si no es imposible, ¿no? Yo tomo una foto a vos por lo general y alumbra de este lado, entonces vos ves por ahí una cara iluminada, ves un cámara iluminada de alguien. Yo cuando vi este tape me pareció algo más de lo que nosotros vivíamos adentro de la casa. ¿Más de qué, perdón? Más de lo que había visto. Algo cotidiano, claro. Exacto, era que obviamente cuando el programa sabés que va creciendo todo, hay gente que va a sacar fotos, de hecho en su momento fueron muchos fotógrafos y veías todas las luces rojas, no, flashes no, porque sale todo oscuro. Entonces, en ese momento me pareció que era algo normal y habitual que uno percibía. Ahora, cuando empezás a ver que hay fotos de chicas desnudas, sacadas de atrás del vidrio de Gran Hermano, ahí ya hay un problema. Una invasión a la privacidad. Es solamente una invasión a la privacidad, es una locura que esté pasando eso. Claro, ¿eso está permitido? ¿Vos podés tomar fotos de cualquier lugar de la casa? No. Porque como estás participando, ¿habilitas a todo? No, 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 no. Bueno, primero y principal para entrar al pasillo de Gran Hermano no es que es algo tan sencillo, o sea, no es que voy yo al canal que puedo entrar o alguno de nuestros. El pasillo detrás. Los pasillos que están atrás de las ventanas. Claro. ¿No? El acceso al que tenés vos, que es un pasillo todo oscuro, que están las cámaras designados por turnos, algunos productores, la parte del box de intercambio, y ahí hay una puerta que es cerrada, que se controla bastante el acceso. Solo los autorizados. Tal cual, y vos tenés que pedir autorización para entrar. Ahora, Marcelo Coraza, con su trabajo, teniendo en cuenta que era productor, podría haber tenido acceso a ese lugar y sacar esa foto. Sí, lo que puede suceder también es que vos estás hablando de técnicos, no sabemos si la foto la tomó él, pero obviamente, si estamos hablando de una persona que está implicada quizás, presuntamente implicada en un hecho, perdón, de comercialización y de corrupción de menores, esa foto se desparrama internamente. Es que lo que pasa es que habrían encontrado fotos de Julieta en el celular de Marcelo. Por eso, pero no estoy diciendo que él las haya sacado, sino lo que es llamativo es que las tenga. Ahora, Martín, vos conociéndolo, ¿qué tanto lo conoces vos a Marcelo Coraza? No, compañero de trabajo en su momento en The Voice. Yo cuando empecé a trabajar en La Voz y en Telefe, me tocó hacer La Voz y también me empecé a trabajar en locaciones, y ahí es donde hago mi primer contacto, y después a través de redes que me contestaba alguna historia, digamos que no tenía mucha más relación. Y por supuesto que lo primero cuando escuché la noticia, me sorprendió porque Marcelo es como, no es una persona, viste, que en el canal te vaya a hablar de nada raro, ¿entendés? Es como distinto a todo esto que se lo ve, que se lo está viendo ahora. Pero por supuesto a las personas nunca las conocés. Son compañero de trabajo, yo no sé cada uno lo que hace ustedes acá, lo que hace en el resto de su día, ¿entendés? Y si él forma parte de una red de tratados, tiene que cumplir con todo. Por supuesto que hay una presunción, ¿entendés? De inocencia, que eso por supuesto que hay que respetar. Pero hay muchos datos y hay muchas cosas. Yo te escuché, Luis, el otro día cuando dijiste que no te sorprendía esto. A mí no me sorprende tampoco que sucedan este tipo de cosas, porque suceden hace mucho. Sí. Y aunque parezca mentira, porque no se contabiliza estadísticamente, en la sociedad pasa esto.